¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Está bien? ¿Vos seguís siendo el conductor del resumen, verdad? No hubo cambios estructurales. Pati sigue siendo Pablo en la lista. César está acá. Y vino Ale López. ¡Y vino Ale López! Un saludo por vosotros a Ale López. Todos terminan cayendo. Muy bien. Todos terminan cayendo y pisando su palabra. Estaba cayendo en el rating, me llamó, es la productora de mi sitio. Por favor. Igual Ale López. ¿Cómo te dicen, César? ¿Qué sonorita? Ahí está el síntoma de Ale. Ahí está el otro síntoma. Mira, ya son 16 minutos que están hablando de mí. ¿De vos? Bueno, en realidad estamos hablando de esta teoría tuya. No, estamos burlando. En el Baila Conmigo Paraguay, Alejandro. Y bueno, vamos al tercer punto, que es una estrella. Yo lo mencionaba, no como un asterisco, no como un punto, sino como una estrella. Sí. Detalle que se les pasó anoche, ¿no? Esto no se borró, no se reestructuró, nada. Te va a hacer un cuadro. Algo es señal de tener fuerza para sobresalir. Ajá. Eso es lo que vos venís haciendo, evidentemente, detrás de cada ritmo, ¿no? Claro. Eso porque el resultado, eso es lo que demuestra. Por eso seguís en competencia. Por eso sigo, hice 49 puntos. Creo que es el puntaje más alto hasta ahora de toda la competencia de este año. Cosas como esas que, bueno, hacen que uno de repente pueda ser miembro de la LUTBRA. Muy bien. Siguiente punto. Bueno, algo para definir entonces los 49 puntos. Si es que hay una pareja que supere esto automáticamente, va a estar pisándole los talones a Ale López. Un punto más no más necesita para superar, 50 es el límite, no hay más. Y tengo entendido, creo, que hay una pareja que lo hizo. Silvia y Diego. Sí. Silvia y Diego van a ser 48 puntos. Ya existió el lenguaje, el lenguaje, el puntaje perfecto. Y bueno, hiciste ¿cuándo? No, no, no. No, 48 puntos. Mira que este es el resumen, ustedes tienen que estar informados, chicos. 48 puntos es el puntaje más alto. Bueno, vamos a la cuarta estrella en este caso. Ah, nos permite tomar diferentes personajes. Ejemplo, el zapatero. ¿Qué? Zapatero. El zapateo. El zapateo. El zapateo, que fue el que coronó con los 49 puntos. Cierto. El zapateo. De distintos personajes. Recordemos que cuando vos mencionas esta frase, evidentemente haces alusión. Al pop latino. No, al artista que llevas dentro, porque tengo entendido que estás estudiando. No, ya se recibió. Te recibiste ya de actor. Te recibiste ya. Y ahora de zapateo. Entonces, obviamente, a esos diferentes personajes que uno puede encarnar en las pistas. Ahora de zapateador. De periodista lo que falta todavía, pero estamos en proceso. ¿Por qué decís eso para ti? Ah, tenés una ofensión sobre mi trabajo. No, para recibirte nomás digo. Ah, claro, sí. Estamos en proceso de mi tesis. Sí, somos muchos. Ah, sí. Acá en el momento también está en la lista, pero yo sí asesor a tesis. Me pueden... Bueno, ahorita ya. Mejor no hablemos, chicos. Bueno, vamos a... A ver, al siguiente punto, a la siguiente estrella. En este caso, ser alus significa tener la presunción real de qué se puede lograr. Claro. Eso lo entendí. Ok. Eso es cuando vos... Es simpático esto porque los estaba escuchando en maquillaje y me están tiroteando. Ahora yo vine como que la cosa bajó. Sí, tenemos miedo. Eso es cuando uno realmente cree antes de lograrlo. Y cuando lo logra, ve coronado ese éxito. Por ejemplo, yo jamás pensé que iba a tener ese 49 puntos en el pop latino. De hecho, era el ritmo que yo más inseguridad tenía. Justamente porque el zapateo... No era que creía antes de lograrlo. Claro. Lo que yo que tenía inseguridad es sobre el ritmo. Yo creía en el personaje, pero estaba inseguro en el ritmo. Ajá. Y justamente era por el zapateo. Porque el zapateo, todos los que estudian bailes saben que ese no es el zapateo español. Ese es el típico zapateo paraguayo. O sea, es el intentar hacerlo. Papito, papá. Papito, papá. Exactamente. Lo que hizo que lo logre fue tu actitud. Ahí está. La actitud. Bueno, Ale, quiero saber lo siguiente. En cuanto a este punto, ¿vos te considerás ganador de la competencia Baila Conmigo Paraguay como presidenta de los Allons del país? No, o sea, ganador no. Pero llegué a una instancia muy... No, no, no. No me vaya a pisotear todo esto que estamos analizando. Y ganador, ganador no me considero. Puedo ganar realmente. Sí, pero ganador no me considero todavía, chicos. Falta mucho, ¿eh? El ritmo de ayer fue súper complicado. ¿Podés ganar, Ale? ¿Crees que tenés las condiciones para ser el próximo ganador de Baila Conmigo? No sé, no sé. O sea, ¿crees que reunís todas estas condiciones? Eso sí, claro, eso sí. Para ser Alu sí, pero uno todo. Pero no sé si para ganar el Baila. Ahora, ¿ser Alu te sirve o no para los votos de la gente? La pregunta. Esa es una buena pregunta que yo no puedo responder porque yo no soy público acá. Bueno, ya nomás con Erika vamos a preguntar eso a las redes sociales que están también conectadas como siempre con nosotros aquí en el resumen a ver si es que le puede beneficiar o no el ser Alu a la hora de la votación vía telefónica, ¿eh? Sí, claro. Bueno, y vamos al siguiente punto. Todos somos Alu, todos. Todos. Incluidos en el resumen. Claro, todos. O los de las competencias. No, todos, todos en general. Todos en general. Todos somos Alu, todos los que lo lograron. Estoy anotando, espera, profe. Espera, esa parte me perdí. Repetí ese punto. Bueno, todos los que lo lograron en algún momento fueron Alu. Claro. Ok. Todos tienen Alu. Ahora el tema es cómo llegas nomás. Es como un camino largo. Algunos llegan, otros no llegan. Y todo se resume en la primera, en el primer requisito. Por eso de que Alu es quien puede. En el primer mandamiento se podría decir Ale López. Ahí está, sí. Después de los cinco mandamientos, Alu puede ser eso. Y ustedes se dan cuenta. Es una remera. Sí, quédate por ese plano. Mira qué lindos se ven juntos. Sí, eso quería saber. ¿Verdad Ale López, Carlos? Pero lindos compañeros. Encima se pusieron de acuerdo. Somos compañeros. Claro, por eso. Pero se odian realmente. Pero usted no odia. ¿Qué? Sí, es cierto. Eso quería saber. Un hombre es que él es Alu también. Sí, él es. Y mira, él nació también siendo Alu igual que Carmen Masi. Ajá. Algo pasó en el transcurso del nacimiento que a ellos le separaron. ¿Qué? Y hoy quieren volver a juntarse. Ah. Carmiña y Carlos. Claro. ¿Qué? Estás diciendo que son muy parecidos, son iguales. Y Carlos trata de seguir el mismo camino que Carmiña. De ninguna manera. Exactamente, sí. De ninguna manera. Imagínate si le siguió a Carmiña Masi porque estoy en la B. Pero le seguís, Nio. No, no le sigo. Vos mencionaste que viste sus videos, que estuviste al tanto de lo que ella hacía. Pero obvio. Obvio. Usas, digamos, el mismo sistema que ella utilizaba cuando estaba en competencia. El sistema de ataque. La única diferencia era que a ella le surgían los ataques y vos generabas los ataques. No, de ninguna manera. Que hoy, yo no estoy cuestionando, eh. No estoy cuestionando, eh. De ninguna manera. Yo creo que tendrías que acordarte que vos iniciaste de la misma manera la competencia, atacándola a todo el mundo o no. No. Después te tranquilizaste. No, yo no hice atacando de nada. Yo me defendía. Claro que... No. Y yo también me defendía. Pero vos estás diciendo que yo le estaba... Que yo empecé a atacarle a la gente. De ninguna manera. Por ejemplo, por ejemplo. Podemos dar un ejemplo. La canción que hiciste del rock, ¿no? Sí. Donde mencionabas no solamente con un sentido de humor a los jurados, sino también a los participantes, ¿lo hacías defendiéndote o atacando? Pero eso es un ataque. No, pregunto. Por eso te estoy preguntando. Definamos ataque, pues. Eso es ataque. Yo te digo, Carlos, que fuera tu camisa, le ataque a Carlos Gómez. Pero qué lindo es que cada uno se inspira en quien quiera. Por ejemplo. Carlos Gómez se inspira en Carmiña. Vos te mirabas en Carmiña. Pero de ninguna manera. Cierto. Pero eso es así realmente. Carlos Gómez en Carmiña y Ale López en Carlos Gómez. No. Le confió varias cosas también, ¿o no? Yo no confía absolutamente nada. Ojo. Quiero aclarar una cosa. Ale López se inspiró también en varias previas de Carlos Gómez para hacer... Pero qué previa, Paty. Esa es la mentirita que ustedes vinieron sembrando. Hay un refrán muy conocido que dice, miente, miente, que algo quedará. Y eso es lo que ustedes estuvieron haciendo en este programa. Y por eso yo me enojé con ustedes en su momento. Porque yo te pregunté, Ale López, aquella vez que tuvimos el telefónico, después de las cosas que dijiste, ¿verdad? Que me sorprendieron y mucho. Te pregunté... Quiero aclarar por parte de cómo se mezcla todo. Quería saber eso justamente. ¿Por qué vos te enojaste con todos nosotros cuando no todos nosotros teníamos esa postura? No, claro que sí. ¿Quién definió que no es ataque, sino una opinión? Yo quiero decir, primero que nada, y voy a volver a mencionar esto, ya lo dije miles de veces. Yo no le copié a Carlos. Lo que Carlos le hizo fue una improvisación en el momento. Encima otra rama del arte musical. Lo mío fue algo grabado. Se ensayó. Había coreografía, chicos. Eso no se hace de un día para la noche. Pero no te enojaste por eso con el resumen. Claro que sí. Me molestó que hayan dicho que yo le copié a Carlos. Ni siquiera me preguntaba... Ale, ¿vos hallaste eso antes? Ale, fue una pregunta que tiramos así al público. ¿Será que le copió a Carlos? No, pero él ni siquiera... No, no, no. Ojo. Aclaro otra cosa. Yo me informé... Claro que sí. Yo me informé de lo que ustedes dijeron. César, cuando fui a su otro programa, él había afirmado en vivo, y está la grabación, de que él dijo eso. Oh, que yo dije. Sí. Pero tampoco algo grave. No es grave, pero te molesta. Ese es el punto que yo acabo de mencionar. Exactamente. Eso es lo que dice Carlos A. Vos, Ale López, conoces cómo se maneja un programa de televisión. Mi opinión. Entonces, ¿por qué te enojas contra el resumen? No entienden, chicos. O te calificas de programita, o como sea que hayas dicho, siendo que somos nosotros los que... O uno de los panelistas, a quien dijo algo de vos. Yo despidiendo, por sobre todo, las cosas de libertad de expresión. O sea, vos me asaltame una crítica, o vos te preocupes, si defendés la libertad de expresión. Y por eso no, me dejan terminar, pues. ¿Puedo terminar mi idea? Ale, por favor, terminame. Bueno, ustedes, yo despido la libertad de expresión. Pueden opinar de lo que quieran. Yo lo único que no quiero, o me molesta, es que alguien opine, sin haber preguntado. No costaba nada, vos tenés mi número, vos tenés, vos tenés, de llamarme. Ale, esa pregunta es que vos... Un mensaje. Ale, no, no, no tienen que, ojo, escuchen chicos, no tienen que, Carlos, vos tú ya has perdido, eso es la base de... Claro, es lo que yo te mencionaba ese día, después de lo que habías dicho, de por qué no escuchaste mi versión, justamente ya que mencionaste... Ya pasó hace cuatro meses. Ya que mencionaste, no, que respetar la libertad de expresión, la libertad de expresión, de uno también, de repente, es el silencio, es una forma de expresarse. Totalmente. Y si yo me llamo al silencio... a mí me pareció que es, porque vos dijiste, él le copió bien. Dios mío, que quiere que le dibuje, cómo se dice una opinión. Si estoy diciendo, si digo yo, o cómo... Bueno, lo importante es que hoy Ale está aquí con nosotros, está para aclarar, para limar esas perezas. Para limar esas perezas. ¿Ya está todo bien acá? Espero que... Yo de mi parte, sí, yo a ustedes los quiero mucho, dentro de todo, cada uno tiene su opinión, y ya va a ver nomás los roces en este tipo de competencias. Hay, quizá gente que no me perdona una opinión. A Carlitos, por ejemplo, yo me suelo cruzar en el canal, sin duda más. Ya me ignora, en gran parte del canal, yo no sé por qué. No sé si a vos te molestó, si a vos te molestó mi opinión, yo te pido disculpas, Carlos, de verdad te digo, yo me mantengo mi postura, es una opinión que yo tuve, pero yo creo que a nadie le debe molestar la opinión. El mantener con su postura. Un segundo. Un segundo, chico, por favor, para entendernos, Ale López, vienes realmente en buena onda, a hablar con nosotros, y para aclarar y limar todas esas perezas. Ahora, vos te mantenés en esa postura. Lo mantengo. Pero al margen de eso, lógicamente, pedís disculpas, por la situación que se generó. ¿Sabes lo que pasa? Somos muy careta nosotros en la tele, acá apuntualmente también pasa eso, y acá todo es felicidad. No, pero es la verdad, Pati. Acá todo es... Y estoy diciendo, estoy diciendo, usted... Yo le voy a decir algo, y ustedes saben, yo, hace años, mandé con una amistad muy cercana con Pati y con Carlos, luego de esa opinión, nosotros no hablamos más, no mensajeamos más, ya, y es la verdad, y ustedes van a decir, ay, es mentira, pero es la verdad, hay un distanciamiento, con Carlitos también, yo... Yo te dije, yo cuando le hablaba... Chicos, tiene que ser así, tenemos que... Podemos opinar libremente, y si a vos te molesta su opinión, yo te respeto, hermano, pero no voy a ir a pedir disculpas por lo que yo opito. No pida disculpas, está bien, está bien. A mí, en particular, antes César, permítime, en realidad me molestó muchísimo, y no entendí esa postura tuya de hacerla previa, cuando a mí me podías haber dicho en ese pasillo, cuando nos cruzamos, y yo te expliqué del por qué, no le di la nota a Óscar Fadala, ¿por qué agarrás el programa de televisión, el Prime de Telefuturo, y lo decís públicamente, y por qué no me dijiste a mí? O sea, ¿por qué decir, justamente, hasta que haya cambios estructurales, y prácticamente te dirigías a mí, empezando por el conductor de ese programa? Obvio. O sea, ¿cómo no me voy a molestar contigo? Es que yo no quiero que vos no te molestes, lo que yo no quiero es que esa molestia continúe. Yo también me molesté en su momento con ustedes, por eso le dejaba hablar, chicos. Somos todos adultos. Nosotros tampoco dejamos hablar. Te pregunto una cosa, ¿le enviaste algún mensaje a Paty, a Carlos, no te respondieron, o por qué pensaste? No, 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 yo me refiero a una amistad, nomás que era de hace años, que nosotros manteníamos de colegas de época de cobertura. A lo mejor, yo creo que Ale López creía que por esa amistad, nosotros íbamos a tener una actitud. No, 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 no. Así, tipo, no, no, no. Así mismo. Yo no tengo esa actitud. Vamos a conocer, vamos a conocer. Soy pesada, lo siento. Y qué aburrido que todos me apoyen, chicos. No, a mí no me apoyen. Estaría bueno que aceptes también esa situación. Habla más de vos, Ale, como persona, de que te moleste cuando tus amigos te estén dando una crítica, y encima de un programa de televisión. A no ser que de por ahí tenga más sentido que te molesten, que hablen de tu trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Que es distinto, ¿verdad? Pero cuando están haciendo una crítica de lo que vos haces en un show, si eso te molesta, hay que alejar a tu amigo viejo. Porque es nuestro trabajo, con la mierda. Yo que dije recién, que no me molestó la crítica, me molestó el hecho de las formas en las que la hicieron. Podrían haberme preguntado si es cierto que yo copié. Eso nomás era lo que yo dije. Está bien, está aclarado.